¿No os funcionan los agudos en vuestra caja acústica? Pues vamos a ver lo sencillo que es la reparación. Observamos que la bobina está abierta. Marcaré la posición en la que está para no equivocarme después en el montaje. Aquí tenemos la bobina. Nos aseguramos de que no haya suciedad en la ranura del imán. Estos dos hilos son los que van conectados a las bornas por aquí. Aquí la bobina está cortada. Un repuesto para este altavoz vale unos 11 euros más envíos. Simplemente lo colocamos en la posición que tenemos marcada y lo presionamos. Así. Hacemos coincidir la marca que hicimos con las bornas. La resistencia de la bobina debe medir en torno a 8 ohmios. Lo voy a probar también aplicándole una onda senoidal. Pues listo. Como veis, una reparación sencillita que todos podéis hacer. Un saludo. Hasta la próxima. Por favor. Pues listo. Bueno, pues listo. Coge2, acá tenemos por aquí. Salud